Hola a todos. Hoy les voy a mostrar cómo elaborar una vela antiestrés o vela de la calma, que no solo es hermosa, sino que también te ayudará a relajarte. Vamos a necesitar estrellitas y lunitas plateadas y doradas, confeti color bronce, escarcha dorada y plateada, parafina, y una copa de vidrio. Comenzamos colocando agua en la copa, un poco más de la mitad. Luego, añadimos las estrellas, lunas, confetis y escarchas. Recuerda no saturar demasiado la mezcla, solo una cantidad moderada para que se vean bien, pero sin sobrecargarla. El siguiente paso es derretir la parafina. Una vez lista, la dejamos enfriar un poco para evitar un choque térmico, y la agregamos en la copa, hasta un poquito más abajo del borde. Esperamos a que se entibie, y colocamos la mecha justo en el centro. Dejamos enfriar completamente. Cuando tu vela esté fría. Ya estará lista. Ahora podrás ver el efecto calmante. Si giras la copa, las estrellas, lunas y escarchas, se moverán suavemente, creando un efecto envolvente que te desconecta por unos instantes de la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para más proyectos creativos como este. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!